El DAF, ¿vale? La solicitud. Ahí está, ya está aquí, ¿vale? Let's go. Ponerlo en el grupo de... de eso que empezamos ya. Vamos, Spanik. Ok, pon... A ver cuántos son. Ah, son cuatro. Todavía hay que esperar. Ah, no, que es Pipi Hammer, se ha unido. No creo que es el Pipi que vaya con él. Pijama. Pijama. Pijamas. Eso. Pijama. 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 Segundo aviso. Al tercero empezamos. Onda. The Girls Look. No sé quién coño es este. Me ha enviado una solicitud de juego personalizado. No sé. El Pijamas sigue ahí en el grupo. Hoy juego al Pijamas. Claro, es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Si se lo pusiste tú, no te rías. No, sí. Lo suyo. Pero si lo pusiste tú, eres la responsable. Te pinta muy bien. Sí, sí. No quiero echar a nadie, pero lo voy a echar. Igualmente. No quiero, pero lo voy a echar. Bueno, vamos a ver. Ya está. Felipe. Felipe tiene el grupo de audio, eh. Por cerca. Sí, pero no. Sí. Sí, pero no. Ya le ha dado error al Maca, joder. Pues pronto empieza. Que le dé los errores ahora. Sí, mejor. Mejor que mitad del juego. Ay, Dios mío. A ver si se unen ya. Bueno, pues a ver si empezamos ya. El Maca se le ha venido abajo. El Maca es un dios, directamente. Se fue abajo su... Véndele uno tú, moreno. Por la puta mierda que tiene el colega. Sí, no sé qué espera para cambiar de operador. Vaya, vaya que pasa con el Maca. Que tarda un poquito habitualmente, pero ahora... Se ha venido abajo completamente. Pucha, parece que ahora sí... Ahora sí que ya petó el puto Rooter. No hay nada que... Que hacer. Todavía les falta dos a ellos. A ver si... Uno. La Ana juega con ellos, ¿no? Ah, no sé. No, el otro día no jugó. No, el otro día no jugó. No, ojalá que no jugó. Ahí está, Maca. Maca, Maca, Maca. Maca, cuando te cargues de operador, Maca. Véndele uno mientras que empezamos. Véndele uno. Pídele los datos de su padre. Siempre igual. Está de servicio, colega. Es que lo que pasa con los servicios japoneses, ya sabes que te dan chorritos. Ya está, ya está el grito. Hombre, que ya te han traído ya los cascos. Te han traído los cascos nuevos, Luis. Pues estás por el móvil. Pues no veas si tarda Amazon ahí en Canadá, ¿no? Que no veas si tarda Amazon en Canadá en servir, ¿no? Tarda mucho, ¿no? Que van en reno. Pero vale. Ah, Bluetooth. Ah, amigo. Grasso error. Hay que... Bluetooth solo valen los que son de Play. ¿Vale? Oh, 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 se acopla, se acopla. Luis, se acopla. No sé qué tienes por ahí, pero se acopla. Your mic is making... Massive feedback. Ya, ok. Ah, es your mic, ok. Venga, vamos, a ver si empezamos. ¿Venga, vamos, a ver si empezamos? Hey, Mon. No. What's up, Mon? What's up, Maca? ¿Qué pasó? Only Duff, Duff need one. ¿Duff need one? No, but, but, waiting, waiting. It's waiting. No, no jodas. Vete a la mierda, Luis. No hagas el tonto que luego se une alguien y te quita el sitio, colega. No, a ver si se... No, solo queda uno. Les queda uno, ¿no? No, pues, como siempre. ¿Y Monashir está con ellos o no? No. ¿Entonces qué se les une a Monashira? No, no. Today is waiting... Waiting Key via. Akali. 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 Ya. Sí, de una pena lo de Keyes. La verdad, a ver si... Retro... El Retro Start Start Ok, vamos Overdrive Overdrive Hedora Vamos GG Gigi 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 We start the custom Vamos, vamos, let's go chavales Vamos a por ellos que son pocos y cobardes Eh Angry Mode Vamos, Dynamo's or Outloads Vamos Yo pongo Outload Yo pongo Outload al principio Y luego si me revientan cambio a Dynamo, vale Vale, 3 y 3, genial Tenía el 3 y 3, muy bien 3 y 3 también ellos, bien, bien, vale, vale Ojo, pasar de Pasar de Ana y pasar del Retro Huir de ellos, vale, que son imposibles de matar Y Biers, hostias, es verdad que son 3 también Pues entonces no pasamos Pues nada, tú, da igual Venga, vamos a intentarlo Vamos equipo Hispanic, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos chavales Dí que sí, dí que sí Vamos ganando, eh chavales, vamos de puta madre Venga Opa Venga Opa 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 Vamos, let's go, let's go. Ayuda, a ver, mata, mátate a ese cabronazo, que me diera por mí. Ay, 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 ay. Yo 80, yo 80. Yo tengo red, estoy aquí delante de vuestro. Por donde el puente, más o menos. 90, yo también estoy aquí. Venga, ponedlo junto aquí, en la subidita esta, de puta madre. Ya, 100, ya. Séntelo, séntelo, séntelo. Ya. Vamos, vamos, chavales, muy bien, muy buena, muy buena. Genial, genial. Venga, 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 intenté cobrar. ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde andas, moreno? Levanta un poco el pie, que estamos aquí detrás. Adelante, adelante. Estamos todos un poco aquí. Venga, ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Va, ponla. Go, go, go. Buena, buena, bueno. Levanta un poco. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. Genial, genial. Vamos, 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 vamos. Run, run. Puta madre, esta está haciendo genial, va. Muy buena, muy buena. Sí, señor. Qué máquina soy. Vamos, chavales. Ya me ha matado a Ana. Es remontable. La ganamos, vamos. Muy bien, muy bien. Vamos, esta es nuestra. Siguiente. Vamos, vamos. Go. Tú matelo, tú matelo, Maca. Es mío, 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 es mío. Ay, mierda, me están quitando la vida, mierda, ¿no? ¿Y tienes gente al lado? No, de momento no voy a esperar ni un poco. Vale, tú vas juntos. Mierda, otra vez me han quitado aquí la vida estos cabrones. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Para haber puesto yo el RAS, vamos muy bien. Y a tu, a tu derecha. Estoy a punto de tener RAS. Yo estoy a punto, aguántalo un poquito. Ponemos todos juntos, ¿cómo vamos? Vale, te esperamos, te esperamos. Mierda. Ya tengo RAS, yo también. He muerto, un segundo que vuelvo ya. Sí, 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 hay que esperar a Marisa. Vale, estoy aquí ya, en el puentecito, justo, ya. Vale, vale, ponemos. Ay, mierda, justo me han matado. Mierda. Justo me han matado. Mierda. Me ha acabado de aparecer aquí al lado del moreno. Venga, va. Estamos juntos, va. ¿Dónde estáis? Yo salgo ahora. Me voy a poner para quitar vida aquí, porque me están acosando. Vale, dale, voy detrás tuyo. Venga, vamos ahí. Uf, está muy mal esto, ¿eh? Sí, creo que... ¿Pasa que dicen que es remontable o no remontable? Es remontable, es remontable. Venga. Vale, entonces de ahí, vamos. Ay, puta madre. La madre, dame mierda, se cagó. Bueno, la siguiente... Reservar el RAS para la siguiente. Reservarlo. Ay, coche. Dale, dale. No, no lo pongas. Para la siguiente, la siguiente. Cuando esté cerca de todos estos. Me he caído encima de la Ana y me ha matado, tío. Es que es increíble, colega. ¿Cómo? Lo que te digo. Lo que te estoy contando. I land in... In this Ana and me and I die. Vamos, vamos, chavales. Vamos. Muere, muere. No muere. Estaba yo preguntando, ¿por qué habla inglés? Eso digo yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? El curso de doblaje, ya. ¿Verdad que me sale sin querer? Es el pasaran. El pasaran que habla por mí. Vamos, vamos, chavales. Toma. Oh. Oh, el pie. Es que, que, que hostia me ha pegado. Sí, por ponerlo juntos. Ahí adelante, si podéis. ¿Tenéis? Os urte a los compis. Maca, surte a los compis. Yo voy a los... Moreno también tiene. La han matado. Ah, me están quitando vida. Mierda, mierda. Me están quitando vida. Maca, zúmbales. Voy detrás de Maca. Ah. Mierda. Venga, va, va. Arran. Vamos, vamos. Genial, genial. Ah. Está todo bien. 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 Bien, Giselle. Bien, Giselle. Vamos, vamos, chavales. Venga, esta es nuestra. Esta es nuestra. Bien, 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 bien. Vale, bien. Genial. No, 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 no Menos mal Vamos, run, run Sí, señor, vamos, chavales Esta es nuestra, esta es nuestra Vamos, vamos, vamos No defisteis, no defisteis Muy bien, muy bien Esta es nuestra, sin problema Si os llegáis al run, no lo pongáis Nuestra es nuestra Hay que ganar la tercera Que siempre nos quedamos igual A punto de ganar Acordaros Sí Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos La es nuestra Vamos, papá, yo te meten con el run Estoy con vosotros Vale, vale Madre, me ha quitado la vida Bueno, vamos bien Vamos bien También estoy a punto de tener rush Estoy a punto Va, va, está difícil también poniendo Va, va Run, run, run Run, run, run Vamos Guau, guau, sí, señor, sí, señor Sí, señor Vamos, vamos, campeones Guau, buenísima, buenísima Buenísima Amazing, amazing Let's go Señor Le sacamos 6.000 puntos Esta la ganamos, sí o sí Vamos, vamos Me da igual Tuco, es remontable Venga Venga, vamos, vamos Muy bien Venga Venga Va, va, va Que podemos poner otro run nosotros Ponlo en cuanto lo tengas Sí, sí Que tenga gente al lado Y lo pones Sí, 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 sí Cuanto lo tengas Cuidado con la moto Moto, moto, mierda Puta fucking moto Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Candela, dale Candela, va, va Dale, dale Vamos, vamos Dale, dale Run, run Run, run, run Vamos, vamos Sí, ya la tengo Rush a punto Ay, mierda Me he matado Ya, lo tengo Toma Venga, venga ahí Concha tu madre Me he matado No Vale, vale, vale Vamos, vamos Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sí, sí, señor Buenísima 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 De repente Y hizo pum Bien hecho, bien hecho Bien hecho Me mató el juego Qué coño Muy buena, Luis Muy buena, tío Bueno, buen trabajo de equipo Sí, señor Que bien hemos jugado El próximo día me tomo dos chupitos de pacharan Vale, sin problema Qué bueno, eh, tío El primer overdrive que le ganamos En la primera partida Pues sí Sí Todos ¿Cuándo? No, no ganamos ninguno, tío Nos quedamos a falta de una Sí Siempre Dos, dos Y nos ganábamos Sí, siempre nos volteaban A ver si viene Y pongo el switch Switch En torno Blast Pit A ver, ahora dirán que vamos Lagueados Ya verás Lo he hecho Maka, ¿ya estás? ¿Por qué? Ya, ya Lo que viene siendo Y yo Y yo he partido De las manos Juego con los pies Maka, ¿estás acá? Venga, chavales Maka Sí, sí, está acá Sí Ya le he preguntado Vea, survive ¿Qué pasa a Jissor? Que se ha ido del grupo Sí, es que Oh, mierda Me ha matado Ojo Voy a ir a muerte Voy a ir a muerte Ah, vale Te he visto aquí delante Bien, bien, bien Señor, vamos, vamos Vamos Angry mode Angry mode Mira por el Jaws Que me ha zumbado La moto El cabronazo Ay, mirale, mirale Mira, está aquí el cabronazo Te vas a quedar atrás Te vas a quedar atrás Te vas a quedar atrás Si no es por elante Que anda El gajo anda por aquí detrás Ah, güey, casi me hacía Si ves los cams Mira, si se ha ido alguien o qué Salió Salió La Ana Ay, qué lástima He matado al pedro Mierda Ya me ha matado el vierge Tío Venga, chavales Seguirá aguantando Ahí Voy a por A por el retro este Un Uno menos Venga Un chacalaca Un chacalaca Un chacalaca Eh, hijo del puto Me cago en todo Va a matar el vierge con turbo Bueno, ya tengo camión Tampoco iba pensando en sobrevivir ¿Sabes? No iba pensando en sobrevivir Vamos a reventar A muerte Acuérdate Acuérdate Vamos, vamos Run, run Vamos, vamos Chavales, vamos Los tengo aquí a todos delante El jazo está aquí chupándome la vida Se ha estrellado Se ha estrellado Se ha estrellado Venga, chavales Magic, magic Mío, mío No Ah, mierda Me ha aplastado Venga, sobrevivir Genial Vamos muy bien A ver si le pillo Está el vierge aquí al lado mía Estoy detrás de él Uh, le he tocado, le he tocado Está tocado Está tocado, está tocado Magic Ah Vaya y fuera Genial Oh, qué bien, tío Qué bien Uh Qué guapo Un chacalaca, chavales Vamos, vamos, vamos Vamos Uh Vamos, por ahí nos vamos El vierge No le cojo, no le cojo Al vierge no le cojo Ah, el vierge Claro Está aquí, le voy a esperar Le voy a esperar Que tengo el turbo Lo matamos Lo tengo al viejo Está frenado Está con la puta Venga No, no, no Me mato, tío Estás muerto Genial Va, bien, bien Solo queda el 10 Aguanta, aguanta, moreno 10, 10, 10, 10 Se queda atrás Se queda atrás Vale Puta madre Bien, bien Genial Solo queda uno Vamos, chavales Aguantar, aguantar 10, 10 Míralo, míralo Vamos, Giselle Estoy con vosotros, anda Venga, va, va Vamos a por él Tú por la izquierda Yo por la derecha Ay, hijo puta ¿Dónde estás, cabronazo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, hijo puta Vamos, seguido atrás Qué buena Ahí, muy bien María Lo vamos a poner a saco Qué bueno, ¿eh? Cómo hemos dado la vuelta a saco Sí, no me la espero a todo Voy a poner Sí, sí, sí Vamos, vamos Lado 2-0, bien Grande, grande Muy bien Muy bien 2-0 Tienen la moral baja Qué buena, moreno Moreno Sí, señora Mira el moreno Ahí, primero en Swiss Un aplauso para Moreno Señor Te lo quitas Moreno va ganando experiencia Yo me he quedado el último Solo he derribado uno Me cago en todo Pero has hecho desbloquear Bueno, está bien De hecho, he molestado un poco Todo suma Bueno, pues a ver Ahora toca Countdown En tono Vamos a siguiente Red Rock En tono Red Rock ¿Cuál más finis? Lo que viene eso Ahí va Se ha pirado el DAF ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se ha pirado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió Sin querer Lo más seguro Está puesto nervioso Sí Se salió Sí Aquí está Ya está Está temblando Lo que pasa No pasa nada Venga, va Es broma Es broma Esa joke Vamos, venga Let's go Countdown The fucking Countdown Sí Marisa Marisa Con su vortex Máquina Ojo Voy a ir a reventar ¿Vale? Todo lo que pueda Aparte de pasar puertas Claro Yo voy a por las puertas Muy bien Pero si ves puertas Yo me voy pasando puertas Sí, sí ¿Qué vais todos con un fuerte? No, yo voy con Titan Ah, bueno Con los tochos Con los caminos Vamos Marisa Vamos equipo Además de esta pista Mi tocho es muy bueno Yo caía ahí Y va a pegar Máquina El Magic Frente a frente Él y yo Nos hemos vaciado No es la vuelta Me quedaba atrás A ver si voy para adelante Vamos Durella Vamos Seguir Panda Voy a mall Me está sacando Me está sacando De las puertas Vamos Vamos Chavales Vamos Oh Mama Mi estrella Bien Bien Sacamos Cinco segundos Venga Acabamos Tu camino Mierda Mierda A la muerte Venga Vamos Cuidado que viene Mata Señor Vamos 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 Piers Piers está aquí A ver si le pillo Y le zumbo Que le tengo unas ganas Bien Bien Buena No 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 Una buena 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 Seguimos Seguimos Tira 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 Vamos Bien Vamos Bien Seguimos Con cuatro Retro Vamos Tira 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 Vamos Bien Vamos Muy bien Todo juntito Va Tira Tira Bien Bien Vamos Muy bien Va Está fuera Bien 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 Me he quedado atrás Me doy la vuelta A seguir Seguir Muy bien Venga Seguimos Muy bien 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 Tira 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 Todo Tira Vamos vamos turbo turbo perdona tenía genial y le sacamos 7 va seguimos así seguimos así señor sí señor venga muy bien cuidado con viernes a tu espalda bueno ya no ya nos ha quedado atrás maría bien bien muy bien sacamos 10 segundazos esta es nuestra y señor marca marca porque esto ya ganamos pero dentro del toque marca ponte en contacto con cuando termine esto con moreno para que te ponga un router nuevo nada nada de agua ay 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 está ganando chavales va ya estás aquí marca estamos de menos jajajajaja joder puta afuera madre de tuco bien vamos 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 run run ¡Venga, va! ¡Que remontable! Acercaros a mí, yo llevo Titan para pillar el escudo. Ahí, acércate, acércate. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, muy bien, María! ¡Ahí va! ¡Te ha aplastado! ¡Mierda! ¡Un chacalaca, la mierda! ¡No sé por matar a María! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Run, run! ¡Retro, vas a morir sí o sí! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Las curvas de la mierda! ¡Uf! ¡El Maka! ¡El Maka más no ven! ¡Va a controlar como ven! ¡El Maka va a controlar! ¡No, mira bien el Maka! ¡No, mira bien el Maka! ¡No, mira bien el Maka! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡En la frase! ¡Venga, va! ¡Al lío! ¡No, mira bien el Maka! ¡No, mira bien el Maka! ¡Va! ¡Seguimos! ¡Estás muerto! ¡Toma! ¡Yes! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguid! 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 ¡Para lante! ¡Que me quedo yo por detrás! ¡Para proteger! 12 segundos Venga chavales Seguimos aguantando A ver si podemos Y sale hoy delante el Dan No me jodas colega, es que tiene huevo No, esta ya Nada Va, va Ay, Dios, Dios Me he quedado atrás, tío Qué mierda Cinco segunditos Vamos, seguimos Dale, ahí, se ha matado el Bier Va, pasa Moreno Sigue pagando puertas Cuidado con el Magic que está ahí Ah no, es el retro este De los huevos Vamos, chavales, sí señor Vamos, mátalo Moreno Pisalo, pisalo Pisalo, pisalo Ay, perdón Perdón Moreno, tío Se escapó, se escapó Voy ya, tío, aquí adelante Pasando puertas Y ahí, ahí, dale con todo lo duro ahí Bien, bien, vamos, vamos Sí señor, vamos, vamos Remontada, remontada, sí señor Épica, vamos Epic mode Se me ha matado sus veces, tío Uy, Magic, ¿dónde ibas tú, campeón? Viejo lobo Uy, Magic, hay Ay, mamá, taldas Qué cabronajo Fucking cabronajo Vamos, empate, vamos Esto está muy reñito Uy, Magic, fuera Uno menos ¿Cuál es? ¡Tri legs! Vamos, vamos Sí señor Qué máquina sois Si es que sois unos máquinas Perdón Ole, ole, ole Una más Una más Otra más Vamos Seguimos tumbando Seguimos tumbando Ven, ven Ven aquí Ven, ven, bonito Ven ¡Pum! Uno menos ¡Cuál es, cuál es! ¡Pum! Está afuera Yo también Pero me da igual No me digas Oh, qué pena Venga, va Nos han remontado Venga No pasa nada Seguimos Seguimos pasando puertas Va Sin miedo Buena, buena Buena, buena Buena, Luis Buena, Luis Tío Vamos Run, run Turbo Poco Vamos, vamos Vamos que nos vamos Va A ver si llego A ver si llego ¡Pum! He matado al retro Venga, siguiente ¡Puncha calaca! ¡Pum! ¡Pum! Vamos, vamos, chavales Estamos empatados ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Va, va, va! ¡Pasad puertas! ¡Vamos! ¡Pasad puertas! ¡Pasad puertas! ¡Todas las puertas! ¡Pasad puertas! ¡Vamos, vamos! ¡Pasad puertas! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Puertas, puertas, puertas! ¡Puertas, puertas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Toma! ¡Señor! ¡He jugado! ¡Good job, good job! ¡Eh! ¡Muy bueno, tío! ¡4-0! A ver si... ¡Sigue calentando! ¡Sí, siguen calentados! ¡Pregúntalo! ¡Pregúntalo! ¡Que se han terminado de calentar! ¡Este moreno! ¿Qué te has tomado hoy? ¡Te has tomado hoja de coca, eh! ¡Buena, buena! ¡Muy buena, moreno! ¡Estás fucking cabronazo! ¡Oye, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues la... ¡En racha hay que aprovechar! ¡Qué si, que si! ¡Sigue dando Candelay! ¡Qué bueno es! ¡Muy bien, chavales! ¡Gracias! ¡Bueno, pues dos minutos break! y así aprovecháis, vais al servicio Dale, un break ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me lo puedo creer, chavales 4-0 4-0 no, 3-0, ¿no? 4-4, 4 Ah, no, que falta lockdown Ah, es verdad Sorry Uy, va, que se me ha ido la olla Que me he ido al break antes del lockdown Lo siento, tío, que se me ha ido toda la olla A ver Ahí estoy, vamos Vale, ok ¿Qué pasó con él? Pues que está, ya te digo Que estará ahí con los chorritos de servicio ese Tan mono que tiene No sabe Bueno, que se le va a hacer Bueno, cuando Me va a hacer un cigarrito Y a ver si dicen que empecemos ¿Ha dicho hilo al que esperemos? No, no, ya lo hemos hecho Vete si quieres Pero no tardes mucho Ya vamos a empezar el lockdown Ya lo Ah, ok No sé, es que Ah Que alguien se ha ido de su equipo Ah, la Ana Pero estoy bien con la moral baja No, a mí no me hace falta break Yo fumo con el cigarro la boca Como Luquilum Me tendrías que ver conduciendo el autobús Y haciéndome un cigarrito Bueno, lockdown No sé No sé Sí, están llenos Ahora sí pongo ¿Ya? Go Ok Ya lo que viene siendo Pues venga, lockdown Venga Lo estamos haciendo genial ¿Ponta el blade? ¿O lo va a poner Giselle? No lo sé Si no, te lo pones tú luego, ¿vale? ¿Eh, Maca? Lo hiciste muy bien ¿Tú tienes blade? No, blade Hay un blade El Luis Vale, Luis A ver qué tal lo hace No, el Luis es bueno con el blade Se ha puesto Se ha puesto el DAF Blaze También De puta madre Porque el DAF Con camión Está siempre dando por culo Venga Vamos de tipo Puta madre No me jodas Oh, mierda Ah, hilal Hilal va con moto Vamos, vamos, vamos Es remontable, es remontable Va Vamos, estamos Estamos aquí Estamos aquí Va Aguantando Ay, no Aguante, aguante Seguimos, seguimos Seguimos aguantando Vamos, ya, fuera Siguiente, siguiente Vamos, neguas, neguas Vamos Ahí, aguantar, aguantar 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 Ay, ay Muy bien Tierra Ahí, ahí Muy bien Muy bien Toma, toma Vamos Vamos Aguantando Aguantando Cuidado con el beck Que se ha ido a la izquierda Aguanta Ay, la Ana Ah, joder Es que me quiero Cada vez que me toca Me quiero la pantalla A ver Oh, wow, wow Me doy la vuelta Me doy la vuelta Ah Están ahí Ni lejos Coño Siento igual Frenaste, ¿no? Ah Es que están ahí adelante, tío Todo el rato, colega Siempre igual Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Bien, bien Oh, Magi, fuera Fuera Fuera, Magi Bien, buena, buena Genial, va, va, va Genial, vamos Tres fuera, tres fuera Cuidado Cuidado que tiene fuego Fuego, fuego, cuidado Cuidado La he intentado matar Pero no he podido La he visto que tenía fuego Y ir a por ella Pero no he podido matar Uno menos Uno menos Muérete Ese tío ¿Qué pasa? Cámbiate, cámbiate Cámbiate, tío Cámbiate 10 muertos Luis Póntelo tú Maca Póntelo tú Cámbiate Luis Vale, ok Pues nada Vamos Esto es nuestra Vamos Bien, bien Vamos, vamos Vamos, chavales Es que esta es nuestra Vamos, vamos Mierda Venga, Maca Aguanta Aguanta Aguanta, ya, ya Le tengo yo Le tengo a tiro Le tengo distraído Toma, muerto, muerto Va Aguanta, aguanta Aguanta, Maca Aguanta 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 Cuidado Vamos Eso Buena, venga, va Toma Venga Seguí Siete Oh, mierda Mierda Vamos a aguantar 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 Ay, qué pena Va Ay, pero cómo me ha matado El Magic Tenía Rash Joder Y también Coño Ah, qué pena Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, qué pena Si llegamos a la siguiente Vamos Tienes Rash 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 Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo No, no tienes Ah, tia Es escudo Pero pues Mátalos, tío No, tío Ponlo Mátalos Tío, pero Qué haces Tienes Pues tío Cámbiate, colega Retro Pero si estás ahí con moto Mátale Bueno, pues nada Cámbiate, tío Cámbiate No use Mass Blade Tío, claro que no, colega Tienes que tirar Bueno, da igual Da igual Luis, tío Te quedan Tío, llego, llego Tío, llego Vamos equipo Vamos equipo Ah, joder Me han matado El retro Viste Le he dado antes Y es al 10 Para las nubes Tío Me han matado A mí Venga No pasa nada Estoy llegando 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 Aquí No, no, no Aguantando Aguantando Aquí Bien, bien Nuestra 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 O polo O mata Yo que sé Tío Ya no Estoy nervioso Aguantate Sí, eso, eso Aguantar Aguantar Eso, bien Así ¿Tú guys es cool? Yeah. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 7, 7, 9. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vale, déjame pasar. Ahí le pongo. Bueno, 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 bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, qué pena por uno. No, 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 bien jugado, bien jugado, bien jugado, 3-1, 3-1, no pasa nada, Luis, el próximo, el próximo, ponte lo que tú sabes usar, tío, que es el, vale tío, no hagas pruebas. No pasa nada, Luis, pero deja a los profesionales, marca la próxima vez y eso, sí, que tú en Switch eres un máquina con Blade, tío, sí, sería lo suyo, sería bien, es que eres un máquina tú con Blade, controlas mucho mirando para atrás y matando a la peña. Ok, esperemos, bueno, pues no pasa nada, hey! Es que la movida, todo esto, Luis, que es que no pilota mucho la moto y siempre lo dice, que tú la moto no... Venga, let's go! Overdrive! Whitewater Canyon! No pongas eso, tío, Luis! Bah, qué, qué, qué pasa, qué pasa, yo prefiero a la KB que a la Ana, colega. Oh, mierda, joder, iba a cambiar a Outlaw y me he quedado en Charger, joder. Lo siento, cuando me maten me cambio. Es verdad, Maka. Sí, vamos a reventarlo. Yo sin querer, tío, ahora me mato y me cambio. Lo siento, ha sido un error. Vamos, Luis, vamos. Ups, lo siento. Lo siento. Venga, es remontable, es remontable 100%. Hay cinco, nos han matado los cinco, joder, qué putada, coño. ¿En serio? Tiene run. Eso, ¿quién? Sigue, sigue. No pasa nada, no pasa nada. Sí, es un 93, güey. 96. Bien, ya lo tengo. Down, dale. Venga, vamos, vamos, bien. No, es remontable, es remontable. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, es remontable, es remontable. Sí, sí, sí. Quitándole la vida a todo, va. Estoy en ello, estoy en ello. Mira, 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 mira cómo le has quitado la vida. Toma, hijo de... Puta, cabrones, vamos, vamos. Es remontable, va. Vamos, pues ponlo, en cuanto lo tengas, ponlo. Ponlo, 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 ponlo. Vamos, 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 guardando. Toma, sí señor. Uh, vamos, si hemos ganado esta, ganamos todas. Venga. Vamos, 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 vamos. Toma, mierda, fucking down. Vamos, chavales, vamos. Voy a 96. Cuidado, que ya tiene... Un rush, por favor. Al enemigo ni agua, vamos. Yo tengo rush. Ah, no, me mato, me mato. No. Vamos, vamos. Yo tengo rush. Yo también, yo también tengo rush. Voy a quitarle vida aquí, que tengo a tres. Puta madre, puta madre, bien. Ahí se tiene rush. Ven, 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 ven. Ahí, vamos. Gracias sin querer, coño. Venga, seguimos. No piquéis. No piquéis, eh. Venga, tu historia de amor es infinita, coño. Venga, va, va. Vamos, chavales, vamos. Espera, va, 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 va. Ay, mierda, puto, va. Yo me tengo todavía lo de cojillas. Yo voy al 23, ahora. Vete, vete dándoles turbo a los compis y eso. Vale, tienes 10 en tuja, así. Vamos así, vamos así, una mujer tú también. Vete, vete, vete. Te caíste, tío, ticana. Te vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Te vamos bien. Venga, va, estoy a punto de tener rush yo también. Ya, que tengo rush, rush, rush. Ay, qué putada, no lo tenía que haber puesto. Joder, qué gilipollas. Ay, coño, qué mierda, no mames, güey. Yo estoy a punto de tener... Bueno, no pasa nada. Venga, siguiente, va. Uno, uno. Bien, vamos, bien, vamos, bien. Venga, seguimos. No levantamos el ritmo, va. Uy, mierda. Puto árbol. Joder, qué mal, coño. Pues ir. Yo tengo que tomar... Me lo saca a vuestro. A ver, vamos. A ver, genial, genial. Vamos, vamos. Oh, mierda. Ha matado el retro. Eh, eh. Echi Moreno. A la red de un barco. Ah, ok. Vamos, vamos. Mierda, joder. Ha aparecido al lado de ellos, tío. Joder, qué mal. Ha aparecido al lado de Hilal y me han reventado. Ah, de pena. Venga, seguimos, seguimos. Vamos empatado. Y yo me cae y revienta. Oh, joder, qué estilo. No. Venga, va. Seguimos, seguimos. Va, va. Ponerlo de acuerdo para poner el rush. Pero tú ponlo al lado de los naranjas. Tú que tienes outlaw. Vale. Pues date la vuelta si ves que no llegas, tío. Para quitarle vida. Y ponlo ya, no, no, no. Le doy al 82. Ya lo he visto, lo he visto. Tengo rush, tengo rush. No, mierda, no. Venga, va, va, va. Run, 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 run. Dale, 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 dale. Ay, qué pena. Va, que tarde, tío. Ay, qué pena. Pues ya... Lo tenías antes, tío. Ay, qué pena, tío. Por poquito, por nada, colega. Very close, very close. Va. Ah, joder, qué mierda, tío. Ah. Bueno, venga, va. El siguiente, va. Vamos, run, run. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ya está el vierge detrás mía, colega. Yo te he sao. Corta la Kaylee, vamos. Seguimos, seguimos. Esta es nuestra. Venga, chavales. Vamos muy bien en esta. Muy bien. La Kisel está quitando toda la vida. Va. Sí, señor. Buenísima, buenísima. Me ha matado. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Quita toda la vida, Luis. Quita toda la vida, tío. Ya con el reto, tiene. Tiene que ir. Pero va, chavales, va, va. Run, run. Tengo, tengo rush. Sí, ya se han enchufado todo esto. Yo, yo. Estaba quitándolo yo. Vamos, esta es nuestra, esta es nuestra. Aguantad el rush si ves que vamos sobrados. Aguantadlo. Yo lo tengo, güey. Aguantadlo. Si ves que vamos a palmar, lo lanzas, ¿vale? Ah, no, no. ¿Vale? Ellos están guardando su rush, así que vamos a la de atrás. Aguanta, aguantadlo tú también, eh. Aguántalo tú. Esta es nuestra. No lo sueltan ellos, no lo sueltes tú. Ah, mierda. Me están matando mucho. Me voy a cambiar a Dynamo. No pasa nada, tío. Lo ha elegido. Bien, bien. Bien, esta es nuestra, va. Aguantad, aguantad el rush. Ahí, muy bien. Genial. Muy bien aguantado. Hacer puntos. No lo suelte y nada más empezar, ¿vale? Hacer puntos. Estaba a puntos aquí. Venga, vas. No, deja de quejarte. Venga, que vamos muy bien. Venga. Deja de quejarte. Espera, es montable. No, no, espera, espera. Puntos, apuntos. Allá, vaya, vaya. Ellos han puesto ya. Ha puesto. Aguantad lo que acaba de ir. Sí, venga. Aguantad lo que acaba de ir. Y a mí. A ver si lo ponéis luego. Toma, lo has muerto, venga. ¿Ya le habéis puesto el rush? No. Solo quedas tú, María, de rush. Dale, dale, dale rush a la peña porque lo han puesto. Ah, espera, que me ha matado al Magic Room. Ah, no, no lo habéis puesto. Ponedlo juntos cuando podáis. Porque no hay manera, ¿eh? Mira, la madre le parió ya. Es que hoy le ha dado por usar la moto a tu hermano, ¿sabes? Con esto hay todo. Joder, me matan con moto, me matan con todo. Coño, qué mierda. Venga, vamos, 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 vamos. Justito, va. Es remontable, vamos, 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 chavales. Tengo turbo. Mónete, Daz, coño. Mónete, Daz, coño. Mónito, mónito. Vamos. Perdón, maca. Tengo rush, levantar un poco el pie que estoy muy lejos. Estoy llegando, aguantad, levantar un poco. Venga, ya, lo voy a poner ya, lo voy a soltar en este cacho y ir por abajo, ir por abajo. Venga, va, va, va. Run, run. Vamos, 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 vamos. Punda, buena, buena, buena. Buen bocata, buen bocata. María, buen bocata. Vamos, es nuestra, es nuestra, va, seguimos. Venir por aquí. Mierda, puta moto. Cuidado, cuidado. Vamos, dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. Pío moto, ¿vale? Venga, es el man. Déjale el man un ratito a tu hermana. Qué broma, Luis. Bien jugado, no pasa nada. Son muy buenos, tío. Son muy buenos, tío. No pasa nada. ¿Qué? Vamos ganando, 3-2, tío. La switch es nuestra. Y ya vamos 4, empatamos. Y ya está, muy bien. Estamos jugando muy bien, tranquilo. Relájate y disfruta. Venga. Switchy. En torno. Bitunevic. 4-2, no. 3-2, no. Sí. 3-2. Ponele 3-2. 3-2. V-2. Bitunevic. Switch. A ver, a ver si encuentro Bitunevic. Bitunevic. Aquí. Let's go. Uf, a ver si aguanto algo. Bueno, chavales, venga. Que no pasa nada. 3-2. Muy bien. Uf. Oh, joder, tío. Me cago en todo, tío. Se han quedado todas atrás. Más, iros adelante a full. Iros adelante a full, ¿vale? Ir a full, a full. Correr todo lo que podáis. Igual. Muere, da. No, mierda, me he matado. No pasa nada. Voy a matar a full. Solo voy a matar el retro este de los huevos. Lo estoy esperando. ¡Ah, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena, Giselle! Se ha zumbado la KB con la moto. Toma, muerto. Magic, magic. It's my, it's my. ¡Oh, mierda! Joder, el pies. Voy a muerte con el camión, ¿eh? Vamos. Bueno, tranquilo. Ya voy a muerte yo también. Venga, aguanta. Vamos bien, vamos por bien. Cuidado, moreno con Giselle. No la zumbes. Ups, lo siento. Nada. Ay, no te he visto venir. Me he visto venir. Uf, uy, uy. Uf, le he dado... Árbol. Ay, tío. Le he dado al Bies, pero no le he matado. Qué pena. Aguantar, aguantar. Venga. ¡Vamos, Moreno! Modo Killer. ¡Joder! ¡No me digas! Me he cruzado, pero ¿te he matado a ti? Me he cruzado para matar a Crescent. ¡No me jodas, tronco! Lo siento, tío. Me he cruzado para darle a ellos, pero te he dado a ti sin querer, lo siento. ¡Venga, va, va! ¡Aguanta, aguanta! ¡Muere, muere! ¡Magic, muere! ¡Claro, claro! ¡Felicito! ¡Yo también tengo rush! ¡Aguanta, pues a full! ¡Venga, a muerte! ¡Cuanto vengan así que se acerquen, más que lo enchufamos y nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, vienen, vienen! ¡Se ha quedado atrás uno! ¡Seguid corriendo para delante todo lo que podáis! ¡Están quedando atrás! ¡Otro se ha quedado atrás! ¡Venga, siguiente! ¡Vamos a dar la vuelta, Moreno! ¡Date la vuelta! ¡Seguid, seguid! ¡Aguantad! ¡Confiamos! ¡Venga, que viene atrás! ¡Bien, bien! ¡Van quedando menos! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡La KV está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos, vamos! ¡Rant! 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 ¡Se ha matado! ¡Se ha matado la KV! ¡Genial, va! ¡Aguanta! ¡No crea nadie! ¡Date la vuelta! ¡Estréllate, Moreno! ¡Estréllate! ¡Sí! ¡Aguante, Maca! ¡No! ¡Me mató a 10! ¡Bueno, aguantar, aguantar! ¡Survive, survive! ¡Voy a matar con el 10! ¡Ah, sí! ¡Ahí está el 10! ¡Ahí está el 10! ¡Voy a poner con turbo a ver si le cojo! ¡Qué escala, yo soy! ¡No aguanto a mí! ¡Y qué cabrón! ¡Qué salto ha hecho más bueno! ¡Ah! ¡No le cojo, no le cojo! ¡Quién queda por aquí detrás! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Venga, Giselle! ¡Venga, Giselle! ¡Aguanta mucho! ¡Venga, chavales! ¡Ahhh! ¡Qué bien jugado! ¡Qué pena! ¡3-3! ¡Oh! ¡3-3! ¡Joder, qué mierda, colega! ¡No ha matado a nadie, tío! ¡Me cago en todo! ¡Bueno, chavales! ¡No pasa nada, eh! ¡No pasa nada! ¡Ha venido KD y ha sido... ...el revulsivo! ¡Pero no pasa nada, eh! ¡Sí, verdad! ¡Hacker cabronazo! ¡Bueno, nada! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos, eh! ¡Venga! ¡3-3! ¡Sí, señora! ¡Y ahora ya no ganamos uno más! ¡Venga, va! ¡Jugabilidad! ¡Coundown! ¡Entorno! ¡Eh! ¡Gloridán! ¡Gloridán! ¡A jugar, chavales! ¿Estáis preparados? ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡La tenemos que ganar esta! ¡Chavales! Voy a intentar poner el vorte a ver qué tal se me da, tío ¡Ay, no hay tabaco! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Angry mode! ¡Angry mode! ¡Vamos, vamos! ¡Game mode! ¡Dónde hay puta! ¡Bum! ¡Uno muerto! ¡Bum! ¡Aquí el he cajado yo y no lo maté! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos pasando puertas ahí! ¡Muy bien! ¡Bum! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos pasando puertas ahí a tope! Fuere, Biers, que te he caído de encima, tío. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Sigue, Moreno, sigue! ¡Adelántame, si puedes! ¡Pero pasen puertas, porque nos están empatando! ¡Vamos, vamos, vamos! Me doy la vuelta, que me queda muy atrás. Tengo turbo y tengo aceitito. Le va a poner en el puente el aceitito, ¿no? Sí, ahí, ahí. A ver si llegamos primero nosotros, para ponerlo nosotros primero. Es más, me ha matado Kiri ahí, me ha matado yo. Sí, yo estoy a punto de tenerlo también. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo tengo... Voy yo el primero. En el puente lo pongo yo, ¿vale? Aguantarlo para un poquito más tarde. Sí, sí. Lo pongo ya, ¿vale? ¡Ay, puta madre! ¡Ah, mierda! ¿Cómo me ha matado, tío? Pues yo también. Joder, me ha caído encima. La madre que le parió. A ver, ponedlo más adelante vosotros. ¡Vale, ya estamos ganando vosotros! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos pasando puertas, va. ¡Ups! Lo siento. ¡No! Pasemos todas las puertas, vamos. Venga, va, seguid, seguid, que están entretenidos conmigo. Están entreteniendo conmigo. Poned aceite, si tenéis alguno, por donde os pille que matéis. Estamos empatados, va, va. Hostias, el DAF también va a oír laggy, tío. Me cago en esto. Me toca y me manda a cagar. ¡Vamos, chavales! ¡Que nos sacan cinco! ¡Venga, va, 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 va! ¡Ah! ¡Ah, nada! ¡Venga, va, chavales! ¡No pasa nada, venga! ¡Seguimos! ¡Venga, seguid! ¡Venga! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, mierda! Me han aplastado. ¡Venga, va, seguid, seguid así! ¡Venga! ¡Concentration! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con aceite, aceite! ¡Ups! ¡Se ha estrellado, se ha estrellado! ¡Genial! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, seguimos así! ¡No bajamos el pie! ¡Vamos, seguid, seguid! ¡Muere, muere! ¡Viex, murió! ¡Bien, genial! ¡Viex, murió, murió, Vierx! ¡Va, siguiente! ¡Buf, me voy a cagar vivo, colega! ¡Me ha dado un barco hasta en el canal de identidad! ¡Ups! ¡Pum! ¡Ay, no murió! ¡Pah, guento! Voy a por el DAF, que me ha tumbado ya dos veces. Voy a hacer un PUN Chakalaka. ¡Vamos, DAF! ¡Hello! ¡Hello! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh, sí, frenate, frenate! Pero tú no pasas puertas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale, les estoy entreteniendo! ¡Vas por todas por mí! ¡Pasar puertas! ¡Qué cojones, tío! ¡No, os acabo de salir y ya me han matado, tío! ¡Qué cojones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío! ¡Oh, joder, el 10! ¡Me cago en todo! ¡Me ha hecho una cosa más rara cuando me ha tocado! ¡Ah! ¡Me ha hecho súper raro, tío! ¡Ah! Bueno, venga, seguid, pues, va, 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 solo tres, venga, va! Yo no puedo, yo a mí mismo, no paran de matarme, tío, o sea, salgo y alguien me revienta, o sea, salgo y alguien me revienta. O sea, salgo y alguien me revienta, o sea, salgo y me revienta. ¡Frenate, frénate! No me lo tengo poniendo, pero es que no me da tiempo ni eso, ¿verdad? No me da tiempo ni eso, ¿verdad? No me da tiempo ni eso, ¿verdad? ¡Ah, joder, tío, el retro este, qué fácil me mata, colega! ¡Venga, va! ¡Oh, tío, siete segundos! ¡No me jodas! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, venga! ¡Oh, qué pena! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! El accidente de lockdown hay que ganarlo. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. O sea... Sí, tío, no sé qué ha pasado, colega. La que vi, la que vi. Escucha, yo no jugaba, literalmente yo no jugaba. Ya, claro. Marisa. Manida por ti. Escúchame, pero es que salir, estando transparente, que todavía no estoy jugando y alguno frenar me revienta, digo, pero vamos a ver. ¡Hala! ¡No voy a ver! Tranquila, bienvenida a mi vida, Marisa. Sí, 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 sí. Bienvenido a mi vida. Bueno, pues no pasa nada. Ey. Sí, sí, sí. Lockdown, Lynx Bane, last one, ok, tenemos que ganar, vamos, esta vez voy a ir a Enforcer a ver que tal, porque antes no ha funcionado el Titan. Venga, chavales, vamos a por ellos, eh, empate y desempate, venga, vamos, que son pocos y cobardes, venga, aú, y todos, que polla, colega, que son todos buenos. Joder, muérete, el VX, tío. Un número, va. Que llegan a la zona, llegan, llegan. Cuidao, cuidao, mierda. El VX, joder. Aguantar, aguantar, aguantar. Vamos, muérete. Joder, no morís, cabrones. Bien, murió, bien, murió, murió. Bien, vamos, vamos, vamos. Fuera, fuera, muerto, fuera, muerto, venga. Bien, 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 vamos, siguiente, vamos. Perdón, perdón, perdón. Nada, nada, nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No veo una mierda, no veo, no veo, no veo. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Me han matado. No veo una mierda y me han matado. Aquí alante todos. Me han sacado a la mierda. ¡Oh, mata! Joder, qué pena. Vamos, vamos. Vámonos. Todavía podemos. Vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, antes pedimos el fincito. Está aquí, la ha matado, la ha matado. Venga, seguid. ¡Cogerla, cogerla! ¡Quieres, quieres, quieres! ¡Ay, qué pena, coño! ¡Vamos por adelante, vamos por adelante! ¡Run, run! Me he quedado sin tuyo, coño. ¡Ya, yo también! ¡Bien, bien, vamos, vamos! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, bueno, bueno! ¡Mierda, árbol! ¡Mierda! ¡Joder, lo siento! ¡Puto árbol de mierda! ¡Va, va! vamos chavales eso bien, 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 bien vamos, vamos, vamos ay joder señor, venga, vamos, vamos tiene la moto fuego, me la ha cargado, va, fíjate vamos, vamos, vamos me la tomes fuego, me la tomes fuego no, fuego, mierda porque me subes, hijo de verdad, eh me cago en todo, joder, puta moto de mierda 5-5, venga, va, seguimos va, esto a tomar por culazo me ha venido mi hijo me ha subido el volumen venga, vamos, vamos, vamos mierda, no llegamos mierda, sí, sí estamos todos ahí joder, tío, pero que me estás contando, tíos es que la KD tiene fuego, me parece no llegamos, me cago en esto venga, vamos, seguimos, para adelante, va así llegamos de una vez placa, placa, cuidado ay, es que me quedo sin curvo venga, va, 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 va llegamos, llegamos ay, joder bien, bien, aguantad me han matado bien, bien genial, vamos, vamos, vamos 7-7, va debuti, debuti, vamos, vamos no veo una mierda, coño aguantad aguantad survive, survive ¿por qué? ¿por qué? ¿qué ha hecho lo de la zona? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho la zona? ¿qué ha hecho? si teníamos ya puta mierda estos gliss de mierda, coño vamos, vamos ¿dónde la gana? 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 vamos 10, 10 muerto Kelly muerto Kelly muerto Kelly 10, vamos, vamos, vamos joder, está tomando por culo la zona, coño sí, tío, ha hecho una cosa más rara la zona, estamos a uno y se ha puesto a tres, luego mira, va, aguantad, aguantad, estamos llegando, estamos casi todos aquí, va, va es nuestra, es nuestra, es nuestra bien, 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 bien es nuestra, es nuestra última, va, eh, el arco en fuego, cuidado el arco en fuego, si la veis, tumbarla aguantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Aguan! ¡Venga, joder, dos alante! ¡Venga, coño! ¡Vamos, vamos! A ver si la siguiente pillamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aguanta, aguanta! ¡Somos más! ¡Vamos! ¡Somos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Grande! ¡Toma! 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 ¡Por el 4-4 en el grupo! ¡Por el 4-4 en el grupo! ¡Tie break! ¡Tie break! ¡Guau! ¡Sí, señor! 4-4. Amazing. ¿Switch? Vale. ¿Dónde? En la que te gusta a ti, ¿no? ¡Claro, claro! Dile, para desempatar. ¡Ya va, caca! ¡Ya que desempata! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡Es que es que es que es que emocionante! ¡Amazing! ¡Yes! 4-4, yes! ¡Tie break! ¡Sí! ¡Es más! ¡Más severo! ¡Switch! ¡Es la que te gusta a ti! ¡Switch! ¿Cómo era? A ver, que lo voy a buscar. A ver si lo encuentro de las antenas, ¿no? ¡Aquí! ¡Está el gate pick! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Vamos! Voy a poner, voy a poner ready. ¡Está se gana sí o sí! ¡Venga, va! ¡Envía ya! ¡Vamos! ¡Va! ¡Empieza esto! ¡Venga! ¡Vamos, chavales! ¡Empezamos! ¡Go! ¡Es que no me dicen nada! ¡Ahí dicen go! ¡Go! ¡Go! ¡Vamos, chavales! ¡Concentration! ¡Ah! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡No me lo puedo creer, colega! ¡Le estemos zumbando, eh! ¡4-4! ¡Y con la Kade incluida, eh! ¡Con la tal Kade incluida, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Gran ayuda de Giselle, eh! ¡Sí, soy una crack! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, chavales! ¡Y sin novio! ¡No estaríamos más sincronizados, a ver! ¡No, yo creo que la volvería loca! ¡Venga, vamos, vamos, chavales! ¡Corremos hasta el fondo, hacia el fondo! ¡Pasando de ellos! ¡Es que antes me han matado porque han me atrás! ¡Vale, ok, ok, ok! ¡Ay, Marisa, para la derecha, tía! ¡No me dais! ¡Qué cambio! ¡Me quedé calabraco en la boca! ¡Muere, mi ex! ¡Ay! ¡Le he caído encima y no le he matado! ¡Me cago en todo! ¡No me lo voy a jambar, tío! ¡Muere, coño! ¡Oh! ¡Me ha matado el dao! ¡Le he dado tres veces al pierce y no le he matado! ¡No me falo! ¡Ya ha caído encima y no le he matado! ¡Bah! ¡Paso de él! ¡Sí, sí, tío! ¡Voy intentando! ¡Uh, KD! ¡Fuera! ¡A mí, yo también le he aplastado antes, también! ¡Nada, tío! ¡No mueres! ¡Joder, qué mierda, coño! ¡He caído encima de KD y tampoco la ha matado, tío! ¡Es que de verdad! ¡Me ha matado luego ella! ¡Vamos, venga, va, chavales! ¡Seguimos! ¡Moto! ¡Moto bonito, venga! ¡Moto! ¡Moto, bueno! ¡Tengo el turbo, tengo el turbo! ¡Os voy a surtir! ¡Ponte un poquito! ¡Venga, voy a surtir de turbo, va! ¡Excelente! ¡Excelente, vamos! ¡Va, surtirlo, va! ¡Toma, Luis! ¡Ups, lo siento! ¡Venga, va! ¡Genial, va! ¡Mira para adelante, chavales! ¡Bah, mierda! ¡Venga, ya tengo camión! ¡A ver si mato más que antes! ¡Venga, no! Ya, chavales, venga, va Llevamos una liger ventaja, chavales, venga Magi, fuera Magi, fuera, va Vamos, chillete, Biers, fuera Solo le queda uno, va Solo le queda uno a Biers Va, va Voy a por KD Déjamela, Moreno, pasa de ella, que es mía Tú sobrevive Ay, Luis, ay Cuidado, ay, Moreno Mierda, mierda Buena, buena, Luis, buena Buena, Luis Buena Muy buena, sí, señor Vamos, que ganamos Venga, vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue así Va, mierda, el Biers Se entretiene conmigo, venga Bien, fuera, genial, genial, tío Da igual que hayas muerto Venga, va, siguiente Vale, vamos, a por la moto A muerte, vamos Sigue en la moto Al DAF, DAF A por DAF Luis, a por DAF Dale, dale, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí el cabronazo por arriba Se ha ido por arriba Ah, no, ha bajado, ha bajado ¿Dónde mierda está? Tira, tira, tira todo recto Para que se queden atrás Que se está frenando Se está frenando Que lo voy a tumbar Mío, mío, mío Toma, le he tocado, le he tocado Mirad, mirad, que se queda atrás Muerte, DAF Muerte, DAF Murió, 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 DAF Murió, wow, 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 wow Run, run Run, run Seguid corriendo Les estamos entreteniendo aquí un mazo Vamos, Luis Aquí detrás hay alguien Aquí, me quedo yo Me quedo ahí aquí Hacia atrás Vamos, chavales Toma, toma, solo queda DAF Vamos, vamos Es mío, es mío, es mío Déjalo, déjalo, Maka Déjalo, es mío Ah, mierda, me ha dado Ha puesto turbo, lo siento Tira para adelante Para dejarla atrás Se está quedando atrás Tira, tira para adelante De lo que puedas Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Sigue para adelante Sigue tirando para dejarla atrás No puedo No puedo Pies fuera Boom, tocado, tocado, tocado Sigue corriendo Que le he tocado con Inforcer Tío, veo el 94% Que me van a matar Joder Va, no pasa nada Venga Que tenemos Diesel con moto todavía Va Sí, sí El mío, el mío Le he tocado, le he tocado Tocado, tocado Tocado Se está quedando Se está quedando Ay, Dios Correr, correr Ah, joder El PIDAD De los cojones Le he tocado, tío Tranquilo, tranquilo Tranquilo, va, va Ay, que no le he tocado De puta coña Coño Es que no le pillamos Tronco Aquí va tres veces ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Ah, está muy lejos Está delante Delante de todo Está Está muy lejos Tío Oh, cambio inminente ¿Por qué? Si soy la tercera Tío, qué fuerte Vete por la izquierda María Por la izquierda Sí, sí Vale Cago en todo Ya no llego No llego Me va a estrellar No llego ni de coña Imposible A ver si me saca Toma 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 We are the champions Hoy, eh Wey Spanish Mafia win Eh, buen trabajo Sí, señor Gise Es un día histórico, eh Sí, sí Toma Toma Sí, señor Bien jugado Increíble Amazing Amazing team Voy a poner 5-4 No me quedo sin ponerlo Por favor No mames, wey Bueno chicos, un placer jugar con vosotros Que ya es la hora de colgarme Sí, yo también me voy, chicos Cuidaros, tío Cuidaros, bye Un placer Cuidaros, tío Cuidaros, tío Cuidaros, tío Cuidaros, tío Cuidaros, tío Cuidaros, tío Gracias. 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 Gracias.